Aquí estoy enganchada A ti por venir Ahí está, la pizza repostera Yo siempre he pensado Que claro, a ver Que algún tipo de problemita había dentro de mi cabeza Porque dejarlo así no es normal Pero claro, hasta que he tenado con mi madre Y entonces, esa la acabas de tirar ahí malamente Pero estaba así puesta Hombre La Puri y yo tenemos el mismo problema Cucu, cucu